Curiosa la situación que está pasando con Daniel Jaude, queridos amigos. Ustedes saben que se descubrió que Daniel Jaude quería arrancarse a Venezuela. Sí, como ustedes lo escuchan, bastante increíble, pero efectivamente Daniel Jaude quería arrancarse a Venezuela. Lo más probable es que si le preguntan a él es que diga, oye, no, sigue en un viaje por unos días, no más, pero pensaba volver. Pero la lógica, el sentido común, indica al parecer que Daniel Jaude se quería arrancar efectivamente a Venezuela. La noticia dice que intentaba llegar a Venezuela. Ahora, ustedes saben que Daniel Jaude es del Partido Comunista, que está siendo imputado por una cantidad enorme de delitos, corrupción, abuso de fondos públicos, etc. Y se dice que esta huida del país fue finalmente impedida por el personal de la policía de investigaciones. Se señala que el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, del Partido Comunista, intentó tomar un vuelo con destino a Venezuela, el PERLA, a juntarse ahí con su ídolo Nicolás Maduro. Pero esto fue neutralizado por el personal de la PDI Internacional. Ahora, ojo, que se señala que el abogado del actual alcalde de Recoleta, que como todos ustedes no ha la reelección, señaló que no sabía sobre dicho viaje al extranjero de sus representados. Entonces, acá es cuando nosotros decimos, si su abogado defensor, que es la persona que le está informando de todo lo que debe y no debe hacer, no tenía idea, supuestamente, porque todo esto es supuesto, no tenía idea que Daniel Jaude se iba a Venezuela. Él dice que no sabía. Entonces, díganme, les pregunto directamente a ustedes, ¿qué piensan que pasó acá? ¿Daniel Jaude iba con buenas intenciones a Venezuela o sencillamente este comunista quería arrancarse hacia su paraíso soñado Venezuela? Se dice que la mañana de este jueves se dio a conocer que al alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, del Partido Comunista, se le impidió viajar fuera del país. Esto a menos de un mes de que se realice la audiencia de formalización en su contra por los delitos de corrupción. Acá yo me pregunto, ¿y habrá pedido permiso en su trabajo, que es como alcalde de Recoleta? ¿Habrán estado al tanto los concejales de Recoleta? Bueno, la gran mayoría son comunistas, como todos ustedes saben. Según se informó, el jefe comunal o el alcalde, este alcalde que tiene esa comuna convertida con el respeto que me merecen todos los queridos amigos de Recoleta, la tiene bastante mala. Se dice que pretendía tomar un vuelo con destino a Caracas, el paraíso soñado de los comunistas. Y también parece que pensaba hacer una escala en Panamá. Ahora, la cronología de lo que pasó acá se señala de la siguiente forma. Se dice que comenzó la noche de este miércoles en la ventanilla de la Policía de Investigaciones PDI en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Ahí, en momentos que Jadwe iba camino a abordar el avión, se levantaron las alertas en la policía. Se quiere arrancar, se quiere arrancar, se quiere arrancar. Al parecer, eso, dijeron las alarmas, lo estoy diciendo irónicamente, pero eso fue lo que pasó. Todos pensaron, la policía, oye, pero si es Jadwe, y Jadwe tiene un proceso en camino. Se quiere arrancar, se quiere arrancar. Ahora, se levantaron, por lo tanto, las alertas en la policía, ya que como es de conocimiento público, este será formalizado el próximo 29 de mayo, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, el próximo mes. Es rara esta situación, ¿ah? Sabemos que Jadwe ha sido uno de los alcaldes más cuestionados y que más veces es como que está enjabonado. Siempre se libra de los procesos y siempre sale a groso, pero al parecer ahora se le viene pesada la mano. Al parecer, en esta oportunidad sí hay posibilidades que este sujeto sí realmente se haya guardado a la capacha. Recordemos lo que pasó con las luces LED que compró para los postes, donde se dice que se pagó tres veces lo que costaban las luces. Esto se realizó en un proceso donde cayeron incluso los representantes de esa empresa por algo así, por soborno, por corrupción, en una serie de cuestionamientos. También lo que pasó con las farmacias populares, donde se hizo quebrar a muchas empresas proveedoras porque finalmente no les pagaban. En fin, está acusado de todo lo que a usted se le pueda ocurrir en temas de corrupción en el manejo de una municipalidad. Frente a esta situación, que iba saliendo tranquilamente de Chile, los funcionarios le habrían informado al alcalde que podía hacer ingreso a la sala de embarque, pero que se consultaría sobre su situación al Ministerio Público para ver si el Ministerio Público estaba de acuerdo con que Daniel Jadwe abandonara la República de Chile. Se señala que en ese momento el abogado de Jadwe se contactó con la fiscalía, el que había dicho que no tenía idea, el abogado de Jadwe había dicho que no tenía idea que Jadwe se iba del país, se contactó con la fiscalía para consultar qué estaba pasando. Yo digo, bueno, y el abogado de Jadwe, ¿por qué no llamó directamente a Daniel Jadwe? Porque, según se dice, el abogado no tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando. Entonces, el abogado finalmente llamó a la fiscalía para consultar por lo ocurrido. En ese contexto, en esa lógica, le comunicó que si él, es decir, Jadwe, decidía tomar el avión, la fiscalía se comunicaría con el Tribunal de Garantía para establecer si acogía o no una medida precautoria, la que sería la detención ante el inminente peligro de fuga. Bien, bien, muy bien la PDI, los tengo que felicitar. Las cosas buenas hay que felicitarlas. Y en estos momentos los agentes de la PDI se ganaron un aplauso. Detuvieron a Jadwe, que intentaba escaparse del país, y se inició todo este proceso. Entonces, vuelvo a repetir, en ese contexto, le comunicó que si Jadwe decidía abordar el avión, la fiscalía se comunicaría con el Tribunal de Garantía para establecer si acogía o no una medida precautoria, la que sería la detención ante un peligro inminente de fuga. Ahí te pillaron, Danielito Jadwe, te deberías arrancar de Chile. Finalmente, el jefe comunal desistió de tomar el vuelo por una razón obvia, porque el abogado le dijo, oiga, desista de subirse al avión, porque si la fiscalía se comunica con el Tribunal de Garantía, van a ordenar que usted quede detenido inmediatamente, porque lo que usted está haciendo es, se quiere fugar. Así de simple. Y finalmente, no le permitieron escaparse a Venezuela, y tuvo que permanecer en la República de Chile. Usted, querido amigo, saque sus propias conclusiones al respecto y comente en el canal. No se olvide de compartir, de suscribirse a los que aún no lo han hecho. Que Dios los bendiga. Nos vemos.